Ciudad de México, el universal. Guión de visita en México, el actor estadounidense John Travolta puso a bailar a estudiantes mexicanos al ritmo de la famosa cinta vaselina. El reconocido Estrion formó parte del evento México siglo XXI, que es organizado por la Fundación Telmex para sus becarios, en el Auditorio Nacional de la CDMX. Entre sus declaraciones, Travolta comentó que desde niño soñó con ser piloto aviador y pilotear sus propios aviones. Hoy en día el famoso actor cuenta con tres aviones, que los usa para sus actividades personales pero también para apoyar a damnificados cuando se necesitan. Cuando se requiere salgo en auxilio de la población, a veces por lo que implica, el gobierno tarda en enviar ayuda, declaró el actor, quien recordó sus personajes en el cine. ¡Gracias!